Le contamos que una niña en brazos de una mujer justamente ya robó una mercancía en una tienda de Guatemala y todo quedó captado por una cámara de seguridad. Asombrosamente ni la empleada ni los clientes se dieron cuenta de nada y tras cometer su fechoría, pues la ladrona se marchó tranquilamente con su botín.